¿Qué esperas de ese trofeo Ciudad de Barcelona? Bueno, pues sobre todo, lo más importante, aprender, porque es una guerra internacional, gente que está acostumbrada aquí a correr copas del mundo, campeonatos del mundo, y eso, nosotros corremos aquí mucho campeonato de España también. Entonces, pues sobre todo aprender y, si podemos rascar algo también, pues intentarlo. ¿En qué pruebas participarás? Pues en todas las de fondo, o sea, el Omnium, serán el Scratch, Tempo, Eliminación y Puntuación. Y luego ya por la noche en la Madison. ¿Crees que podrás obtener un buen resultado? Bueno, como ya te digo, es complicado porque hay mucho nivel, pero en las pruebas sí que sean un poco más cortas, bueno, yo me considero rápido, pero bueno, eso, intentaremos estar ahí, seguir la rueda de la gente que sabemos que es buena y eso, intentaremos algún top 5, si puede ser, o top 10, pero bueno, no, tampoco, como tampoco hemos corrido nunca con esta gente, pues no sabemos a dónde podemos llegar. Mucha suerte. Gracias.